Esta de aquí es la cama elástica más grande del mundo, mide 100 metros cuadrados, que para que os hagáis una idea, un piso medio en Madrid son 82 metros cuadrados. Llevaba mucho tiempo viendo vídeos de esta gente que literalmente volaban en la cama elástica, así que me puse en contacto con ellos. Me dijeron que estaban en Eslovenia, así que toca coger un avión. Ya hemos aterrizado en Italia, concretamente en Venecia. A pesar de ir a Eslovenia, hemos aterrizado aquí en Venecia, que era mucho más barato que volar directamente a Eslovenia. ¡Eh! ¡Mira quién tenemos aquí, tú! ¡Emilio! Hemos alquilado un coche en Venecia para poder ir hasta Eslovenia y así también tenemos mirado otros spots para saltar al agua, tanto en Eslovenia como en Italia, que iremos moviéndonos por los dos países, porque si no lo sabéis, los dos países son fronteras. ¡Mira quién tenemos aquí! Bueno, ya estamos aquí todos al completo. Ahora sí, vamos para Eslovenia. Vale, hemos llegado ya. Mira la cama elástica. A ver, ¿está detrás de esa casa? ¡Mírala, mírala, mírala, loco! ¿Qué dices tú? ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Tú, qué locura, tío. Bueno, como habéis visto, ya hemos llegado a Eslovenia. Aquí entonces tengo el mega trampolín, que es una barbaridad. Este trampolín es de un grupo que muchos conocéis, que es la Divi Squad, que aquí tengo a uno de los miembros. Bueno, por si alguien tiene curiosidad, el trampolín está en venta, que podéis contactar con ellos. Si a alguien le cabe esto en el jardín, pues yo lo sé. O sea, yo mido un metro ochenta, que no soy bajito. Y no llego a tocarlo, ¿eh? Por ejemplo. Es que es una locura esto, estar bajo el trampolín. Nos han dicho que las dimensiones son de diez metros por diez metros. Y os va a sorprender, pero el peso de esta cama elástica es de mil quinientos kilos. Es decir, una tonelada y media, lo que pesa un coche normal. Fijaos aquí, los muelles se ven bastante grandes y nos han dicho que hay trescientos muelles. Así que nada, vamos a subirnos a la cama elástica, que me da hasta miedo subirme, de lo alta que está. ¡Qué locura, tú! ¡Luca, aquí se puede jugar a fútbol! ¡Buah, buah, buah! ¡Saltado mucho, eh! ¡Saltado mucho, salto mucho, salto mucho! ¡Una pachanga de fútbol! ¡Saltado mucho, tío! ¡Esto salta mucho, eh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh, Lissos, esto salta mucho, tío! ¡Esto no puede ser, te lo juro! ¡Flotas, eh, flotas, flotas! ¡Me estoy haciendo fuerza! ¡Salta muchísimo, tío! ¡No, no, no! ¡Mota mucho! ¡Era muchísimo, eh! ¡Vas a ser para rebotar! ¡Hola! ¡Mira el maíz! ¡Epa! Bueno, como habéis visto, el grupo de la Didi Squad se dedica a esto, a hacer saltos, y además construyen cosas como esta. De hecho, esta gente me inspiró a mí a hacer vídeos con cama elástica, que las locuras que he hecho con cama elástica he sido por inspiración de ellos. Los conocí en 2018 y nadie en España hacía locuras con cama elástica, así que empecé a hacer algunas, como la de colgar la de un puente y demás. Y para mí estar aquí hoy con ellos es un sueño cumplido, es una locura. ¡Puah, loco, que está ya a como 4 metros de altura el pillado! Esto que veis aquí es una locura, en verdad, ¿eh? No es nada fácil. Es que en verdad son como, ya vas por 3... 4, 4 metros, creo yo, ¿eh? Eso 4 metros, ¿eh? Yo creo que se levanta 3 metros, seguro, ¿eh? Entre 3 y 4, ¿eh? 3 metros y medio, creo yo, ¿eh? Que serán, ¿eh? Esto que está haciendo Lisos, os juro que da un miedo brutal y no es nada fácil. En vídeo no se aprecian las cosas, ¿eh? ¡Puah, perfecto, tío! ¡Qué dices tú! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colo! ¿Qué? ¡Madre mía tú! ¡Uf! ¡Wow! Segundo día aquí con la Didi Squad. Hoy han organizado un evento en el que ha venido bastante gente. Por aquí tenemos este Itra que me ha llamado la atención que es bastante gordo, así que ahora lo probaremos. Y ojo porque han metido como una especie de catapulto humana, la típica de circo. Esta de aquí, que uno se pone ahí y el otro salta y el otro sale volando. Bueno, aquí detrás tengo el mega trampolín que sigo flipando, no me acostumbro a él. ¡Vamos! 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 Ya se han metido aquí los pros y como habéis visto, parece que van a volar bastante. ¡Vamos! 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 Esto se ve bastante difícil, eh, pero están consiguiendo volar. A ver, vamos a probar esto de aquí. Esto no va bien. Más o menos, eh. Que no, yo que no. ¡Léjate! 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 ¡Mira todo, gira y todo! ¡Recién levantado! Si os ha gustado el video, dejad un like. Suscribiros, compartanme. Compartid el video con los amigos. Y nosotros continuamos el viaje por Eslovenia y por Italia, que vamos a saltar al agua por distintos puntos de estos países. Así que en el video de la semana que viene, lo veréis todo.